¿Has escuchado el refrán, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija? Ese refrán tiene toda la razón. La ubicación estratégica de árboles en zonas urbanas puede bajar la temperatura entre 2 a 8 grados. Según estudios de la ONU, si se tiene la suerte de tener árboles que den sombra a la fachada de la casa, se puede usar el aire acondicionado hasta 30% menos. Otra bondad de los árboles es que protegen de los rayos del sol con su sombra, mientras que las hojas de los árboles ayudan a reducir la exposición a sustancias peligrosas y tóxicas que respiramos. Los investigadores resaltan que los árboles urbanos tienen gran potencial de refrescar los espacios, de modo que se refuerza la idea de la importancia de las áreas verdes en las ciudades. Alejandra Pérez, Teleyucatán, te informa.